Muy buenas amigos de Cuatro Tercios, estamos de vuelta y hoy venimos con este unboxing de estos cascos JBL TUNE 520 Bluetooth. Unos cascos con conexión multipunto en el que podrás tener dos dispositivos conectados a la vez y cambiar entre uno y otro sin ningún tipo de problema y rápidamente para que no pierdas ninguna llamada. Un diseño ligero, cómodo, plegable, tiene aparte una autonomía bestial de 57 horas de duración y una carga rápida de 5 minutos que te dará una autonomía de hasta 3 horas de uso. Otra cosa a destacar es que tienen cero latencia y no notarás ninguna descoordinación cuando estés viendo algún vídeo con tus cascos. Una calidad de sonido la verdad que espectacular. Muy cómodo para hacer deporte, para usarlo a diario y demás. También incluye una aplicación en la que podrás ecualizar fácilmente para personalizar tu sonido desde una aplicación tanto desde Android como desde iOS en la que podrás modificarle tus graves, tus agudos, tus medios y quedar totalmente personalizados tus cascos. Bueno, vamos a abrirlos para que los veáis. Vamos a hacer un pequeño unboxing express, como digo yo, para que veáis más o menos cómo son estos estos cascos. Está la verdad fenomenal después de varios días ya de uso. La verdad que he de decir que verdaderamente son una maravilla. Se escuchan muy bien. La aplicación es muy intuitiva. Sí que he de decir una pega que la diadema a los que somos un poquito cabezones quizá queda bastante apretada y cuando llevas los cascos durante varias horas puede llegar a ser un poquito molesto. Si le tenemos que poner alguna pega a estos cascos es sin duda la única que le pondríamos porque la verdad es que son una auténtica maravilla. Con la conexión Bluetooth 5.3 la verdad es que es maravilloso. Puedes moverte, estás escuchando una película, te puedes mover por toda la casa que no se van a cortar en ningún momento la conexión. Vas a seguirlos escuchando. Los botones tienen un buen tacto, las almohadillas son muy, muy cómodas y los materiales y acabados están formidables. Lo hay disponible al menos me parece que son en cuatro colores blanco, negro, lila, azul. Te dejaré el enlace de compra por si quieres hacerte con unos iguales. La verdad es que después de haberlos probado y trasteado mucho sin duda serían para mí una gran opción de compra. Viene incluido también un práctico cable de carga color naranja butanero maravilloso y un manual de instrucciones que de esos que casi nadie lee. Bueno espero que os haya gustado mucho este vídeo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te gustó no olvides ayudarnos a crecer y dejarnos un fuerte like y suscribirte para ver este y otros unboxing más en 4 Tercios TV. Hasta la próxima.